Mi nombre es Sofía Castaño, este año estoy por empezar cuarto de Biotecnología. Mi nombre es Lucia López, estoy pasando cuarto año de Biotecnología aquí en la UNCE. A mí lo que más me ha gustado de esta carrera es que tiene distintas aplicaciones, o sea, intervienen muchas líneas de distintas carreras. Uno aprende durante los primeros años técnicas básicas, que aprenden todos los que estén en la institución química, por ejemplo. Técnicas básicas en los laboratorios que uno no sabe que puede tener esas aplicaciones en descubrir a veces una enfermedad o algo que se basa en estudiar muestras en tubos de ensayo, cosas tan simples que tienen una aplicación importante. Una problemática aquí en Santiago es, por ejemplo, el agua, sobre todo en el interior, el tema del arsénico, por ejemplo. Entonces, una aplicación interesante para un biotecnólogo sería analizar todas esas muestras de agua y también trabajar con industrias que proveen de los medios adecuados para poder purificar esa agua. También en los desarrollos de las industrias de aquí, de carnes o de distintas industrias, intervienen biotecnólogos. Es una carrera que tiene mucho potencial en cuanto a las interdisciplinas, digamos. Entonces, puede intervenir en distintas ramas. Y en cuanto a la industria, en cuanto a la producción, Santiago es una provincia que tiene mucha producción en el campo, digamos. Y un biotecnólogo también puede intervenir en esa área, en producción animal, vegetal. Una empresa en la universidad es que uno aprende también a compartir con el otro. Se pasa más horas aquí o estudiando que en la casa. Y bueno, uno aprende eso del compañerismo mucho. Y para mí sí es muy importante y sigue siendo el tener un compañero a la par que siempre esté y con el que se pueda contar en todo. ¡Gracias!